Vamos terminando semana, ¿verdad? Y la palabra del Señor siempre fresca para nosotros. Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 a 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Saben qué? Este evangelio me remite un poco cuando yo estaba muy joven y empezamos a ver las altas matemáticas. Valga la verdad. Al comienzo yo no entendía nada de nada. Logaritmos, álgebra, física, química, era todo ello como algo tan novedoso y que uno a veces ni entendía, ni aquellas fórmulas famosas. Pero que con el tiempo se fueron entendiendo, pero sobre todo había una base. ¿Cuál era? Yo confío en mi profesor. Yo ahora no entiendo, pero él ya sabe. Por lo tanto, él me hará comprender. Es lo que pasa en la palabra de Dios hoy. Los discípulos no entienden muchas cosas. Por eso se preguntan, ¿te acuerdas? ¿Quién puede admitir esto? Ellos no atinaban a entender, pero confiaron en Jesús. Decían, pero él sí sabe, pero él sí me puede dar la fuerza para yo entender y admitir todo esto. Por eso, cuando Jesús te dice, hombre, ¿por qué no entras a tener un noviazgo en castidad? Pues es que no entiendo cómo puede ser, cómo puede hacerse. Pero, ¿por qué no consagras tu vida a la misión, al Evangelio? Es que no puedo, es que no soy capaz. Empezamos entonces a echar hacia atrás y hasta irnos porque no entendemos, ¿verdad? Por eso hoy, digámosle al Señor, Señor, hoy te digo sí con toda la verdad, aunque a veces no entienda muchas cosas. Aunque a veces me cuesta, Señor, ¿sabes? Tocar el pecado en la iglesia, en aquellos que son mis hermanos consagrados o consagrados laicos y me duele. A veces no entiendo, pero acepto, Señor, porque yo sé que tú vas conduciendo toda la vida y toda nuestra vida. Y que contigo la vida va tomando un sentido, un camino. Por eso es Pascua. Pascua es reconocer en ti el brillo de la vida, de la verdad, de la belleza suprema. Que el Señor, entonces, te haga decir hoy como Pedro, Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te ilumine el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!